¿Qué pasa, fuckers? Hoy me he visto Baby Drive y dos pelis más. No una, ni dos, ni tres. Me he visto tres. ¡Hizo una mierda! ¡Parte review! ¡Parte review! Bueno, coleguitas, a ver, una explicación así breve, escueta, pero lenta. No, vamos a ir cortando los silencios como siempre, da igual. Silencio, ¿ves? Pues eso. A ver, estas últimas semanas hemos seguido subiendo vídeos, pero alguno espabilado habrá notado que no hemos hecho las multis. Y a ver, no es por no querer. Es que no hemos tenido mucho tiempo y tampoco queríamos dejar que el canal muriera. Y entonces, porque queremos seguir haciéndolo. ¿Y entonces qué pasa, coleguis? Pues que, si ahora te pongo las multis pasadas, pues a lo mejor hay alguien que le interesa. Pero ya las pelis muchas ya no están ni en cine, porque son cine de autor y demás. Entonces, si alguien las quiere, yo me comprometo a hacerla no sé cuándo. Y no sé cuándo puede ser en la fase 5 de Marvel, ¿vale? Que es para 2030 y algo, a lo mejor. Pero yo lo hago. Pero ahora no. Entonces, hemos cogido ahora tres pelis más potentes que ha habido esta semana. Las metemos juntas y las siguientes tres reviews van a ser dos. Asombrosamente, esto es como que estamos petando. Dos pelis, bueno, una no es canaria, pero es un director tirerfeño y otra sí que podríamos considerarla lo que la gente dice que es el cine canario. Y la siguiente Spiderman. O, como diría alguno, Spiderman. Pero el doblaje de la peli dice Spiderman. De hecho, tuve Civil War y escuchas a Robert Downey Jr. en el doblaje, ¿no? Diciendo Spiderman, tú eres Spiderman. No dice Spiderman. Así que Spiderman. Bueno, pues esas van a ser las próximas y intentaremos lo antes posible volver a hacer multis, porque a mí es algo que me mola, porque así me veo las pelis y no las veo para nada tampoco, porque si las veo y no las hacemos multis, no, que a ver, que no las he estado viendo todas últimamente. Que no hay tiempo. Y estoy malillo, estoy malillo. Tengo una voz así, cascada. Estoy malito. Y ahora vamos a traer una obra de teatro y un montón de cosas. Oye, y si hacemos spam, podemos hacer spam, ¿no? Venga, venga, mira, este vídeo, que era mañana pasado, yo estoy grabando hoy. Tú no sabes cuándo es hoy, pero tú al mismo tiempo lo ves hoy. Pero yo lo he grabado hoy realmente, y tú lo ves hoy que puede ser mi mañana pasado, que es tú hoy. Incluso aunque tú lo veas, dentro de un año seguirá siendo tú hoy. Es extraño, estos días del futuro pasado, esto tiene menos canon que Fox. Fox, Fox. Bueno, ¿qué iba diciendo? Ah, vale, pues el viernes estrenamos una obra de teatro. Yo voy a poner la descripción, voy a tomar por... y que quiera ir, que vaya, y el que no, que me haga un hate. Que el hate siempre está bien. Y... es una horita de teatro y no voy a decir nada más. Es de Shakespeare, 10 minutos. Pongo aquí la descripción, la descripción. Estamos viviendo del dólar. ¿Lo estamos extendiendo mucho? Sí. ¿Y la review la hacemos o no? Sí. Venga, va. Baby Drive. Pues me ha molado, ¿eh? ¿Tú crees que Baby Drive es como la vida de un joven y antes de irse a la m***a de Drive? Es el pequeño Drive. Sí, ¿no? Bueno, lo dice el título, ¿no? Sí, 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 sí. Es como lo que podía haber sido Fast and Furious, ¿no? Bien hecha. Bueno, es más, me recuerda más a Italian Job, quizás. El robo de tal, bla, 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 bla. Bueno, a ver, la peli mola porque a ver, los trailers te mostraban un rollo ahí de que parecía la comedia del año, ¿no? Junto con Fast and Furious 8. Está ahí, ¿no? Pero luego no, luego no. Porque, a ver, tenemos siempre que darle un poto de confianza al señor Edgar porque ese tío, ese tío domina un poco, ¿no? ¿Se te hizo Ant-Man? No, no. Ese tío podía haber hecho un buen Ant-Man. Bueno, a ver, mola que la peli empieza así, empieza un poquito así, cómica. Pero luego, luego el señor Edgar dice, yo ya he hecho pelis cómidas. Ya te he dado lo que querías en el tráiler, ya te lo he dado. Ahora te voy a mostrar una peli seria. O sea, no como Marvel que te dice, voy a mostrar una peli seria y te da Guardianes de la Galaxia 2. Porque Kevin Feige, Kevin Feige, su concepto de humor Asperger es, su concepto de seriedad, como es muy Asperger es Guardianes 2. Me gusta todo lo oscuro de esta peli. No, no, es que hay un plano de planos oscuros. No, la peli no es oscura, Kevin. Es comedia. Comedia absurda. Mala, además. ¿Qué absurda? Mala. Sé que estáis mal y ya es vuestro rollo, ¿eh? Pero Guardianes de 2 que lo diga yo, que lo diga yo, que la haría la amor a James Gunn. Guardianes 2 es una auténtica... Aquí está la review y yo qué sé. Yo la compraré cuando sacan Blu-ray. La tendré ahí en mi estantería con todo el universo cinematográfico Marvel, pero... Bueno, seguimos. Pues Heka Cry lo ha hecho muy chuli, muy chuli viruli. Y entonces, bueno, ha metido un interés amoroso ahí que me da igual, pero, no sé, tampoco me incomoda que este... ¿A ti te incomodo? No. ¿No? No. A mí me gustó. ¿Te gustó el interés amoroso? Él, ella, el coche. Tiene una banda sonora guay. Y luego hay un villano, que lo vimos en el tráiler, pero luego tiene un giro interesantillo, ¿no? El villano no es el coche. No es que se le quede calado ni nada. Eh... Vale. Cosas buenas de la peli, que está hecha por Edgar y sabe lo que hace. ¿Por qué ese tío, ese tío tenía que haber hecho Ando? Me cago en la p***. Otro punto bueno de la peli, que al mismo tiempo... Puede ser malo. Muchas veces el bueno es malo, ¿no? No. Es ambiguo. ¡Uh! Bueno. Es que... A ver, la peli es muy musical. Y entonces, el montaje... Bueno, de hecho lo vi por Facebook. Alguien lo puso... Creo que puso montaje musical o algo así, ¿no? Y es real. O sea, está hecho al tempo de la música y tal. Pero es su mayor enemigo, porque toda la peli no tiene música. Y cuando la música no está, pues el tempo del montaje... También se desequilibra un poco. Y se va lo que viene siendo un poquito a la p***, ¿no? ¿P*** se puede decir? No. ¿Prostituta, sí? Vale. Se va un poco a la prostituta. No queda tan épico decirlo. Bueno, se va a la p***. Y entonces... Pero oye, cuando huele la música... Qué guay, ¿no? Olvidamos lo otro. Pero claro, cuando sales y tomas el café con tu colega... Pues ya ahí te vas a hablar de la peli y dices... Pues no... Al final eso era un fallo, ¿no? Al final esa parte... Ahí patinó. Patinó un poco. Pero bueno, yo le perdono todo a Edgar, tío. Ha hecho la trilogía del cono. No. Que la hablamos en el anterior beat. Sí. Nos persigue. Maravilloso. Y bueno, ¿qué más? El villano, a ver... Vamos a... Sí. Kevin Spacey. ¿Qué podemos decir de Kevin Spacey? No podemos decir nada malo. ¿Cuándo ha hecho ese hombre algo malo? Aparte de Seven, American Beauty y House of Cards. ¿Qué ha hecho mal? Que no... ¿Qué ha hecho mal Kevin Spacey? Kevin Spacey es un tío como Robert Downey Jr. Que siempre hace lo mismo, pero siempre cumple, ¿no? Sí. Su papel es un poco p***, pero... Pero mola. Y además, te lo crees. Mola. Pues yo qué sé. Y el prota, a ver... Lo guay que tiene... Lo primero... Es que es un tío desconocido. Y eso siempre mola. Porque así... No te preocupas tanto de lo bien o mal que lo hagas. Sino que en plan... Oye, pues mira, el pibe... Mola. Te entretiene mucho más. Y luego tenemos a Jamie Foxx. Que él tiene la cualidad de siempre sobrar. Tiene un superpoder que siempre sobra en todo lo que hace. Yo creo que la única peli en la que no sobra es Ray. Y porque... Él no se veía así mismo. ¡Ja! ¡Ja! El humor. Y en Django es la peli en la que más sobra. O sea... Tener a Christoph Waltz, o como se llame, al lado, no le hace bien. O sea, tener un actor al lado, no... Imagino a... A Tarantino defendiéndolo, discutiendo consigo mismo. En plan... No quería a Will Smith. Nunca quise a Will Smith. No, ni a Denzel Washington. Yo no lo quise. ¡No! ¡No! No quiero llamarlo. Algo así. Jamie Foxx es... Pues eso. Que Baby Drive está de p*** madre. Y... Y tenéis que ir a verla. Tenéis que ir a verla. Y... Así entendéis cómo podía haber molado mucho más Ant-Man. Que sé que muchos os ha gustado. A mí no me disgustó. Me dormí literalmente la primera vez que la vi. Y volví al cine. Y la vi. Y tampoco me gustó como para fliparme. Y dije... Bueno, está bien. Me aburre. Es una peli pequeñita. Pero bueno, Edgar. Por favor. Haz Ant-Man... 2, 3, 4 y 5 y... Bueno, es que... Y si no hacemos nada más de Ant-Man... Estamos haciendo un vídeo distendido hoy hablando de muchas cosas. Pero... He perdido la ilusión. He perdido la ilusión. No, Black Panther me la ha devuelto. Mmm... Ahora tengo que decir Black Panther. Que si no... La gente se enfada. La guerra por el planeta de los simios. Era por el planeta, ¿no? Del planeta. Del planeta de los simios en España, pero en inglés es por el planeta. Bueno, pues por el planeta mola más. De hecho tiene más sentido. Pero bueno. En España somos un poco lerdos poniendo títulos. A ver. Qué pedazo de peliculón, ¿no? Lenta de c***. Sí, sí. Lenta y larga. Pero larga como la Semana Santa. Pero... Pero está guapa, eh. Chula pirula, ¿no? Una de las mejores trilogías de ciencia ficción en muchísimos años. Una trilogía muy épica. Trilogía guay. Todas las pelis tienen fallos de m***. Pero como trilogía está bien. Está bien. Una trilogía perfecta. Está bien. Y que además que se va superando. O sea, pelis que se vayan superando en secuelas. Dios mío. Dios mío. ¡Uh! ¿Que estamos aquí ante El Padrino o qué? El Padrino. A mí no me gusta El Padrino. Venga. Desuscribiros. Bueno, yo creo que mi criterio no vale una m***. Bueno. ¿Qué pasa? Que esto está de p*** madre. La peli ya es un tiempo después de la segunda. No tanto como de la primera a la segunda. Son cinco años. De la primera a la segunda eran diez, ¿no? Creo. Y entonces un César ahí cascadillo, eh. Viejo. Con muchas canas. ¡Que madre mía! ¡Madre mía! ¡Los efectos que bien están hechos, eh! Que a lo mejor eso lo veo dentro de diez años. Y es como ver ahora a Oya ahora a Jumanji. Que ven los monos ahí que parecen dibujados. Todos malos. Pero... Pero ahora mismo... ¡J***! ¡Cómo mola, eh! Podías tocarlo ahí. ¡Ay, qué suavito! Bueno, yo te tocaba a ti y decías... ¡Ay, qué suave! ¡Qué suave el monito! ¡Pero suelto ahí! ¡La peli está de p*** madre! Bueno. La peli nos sitúa con que ya los humanos, después de que la guerra realmente comenzó en la segunda peli, al final, ¿no? Como dice César. Ha comenzado la guerra, ¿verdad? Pues... Ahora los humanos están un poco violentos con los simios. Un poquito ligeramente violentos. O sea, como siempre. Como ahora. En los... En los ojos. Pero ya con... Con metralletas. ¿Vale? Y ya está. ¡Y está guay! ¡Está muy guay! ¿Cómo lleva...? ¡Ah! Es que esta peli está casi todo bien. Casi todo, eh. Que luego hay p***. Hay p***. Y no porque sean monos. Es que... Es que... Es que yo soy racista. ¡Ja! Bueno. Pues tenemos un César mucho más... Es César calmado. Que siempre... Eh... Busca la mejor solución y... Y la paz. Sino que... Aquí tenemos un César un poco... Un poco violento. Podríamos decir. Podríamos decir que el mono... El mono está violento. No, mono. Simeo. Simeo. No mata, Simeo. No mata, no. No mata, no. Monerías las gustas. Bueno. Y entonces... Tenemos un villano que... A ver. Un villano que sale... Que sale en la peli. 10 minutos. Y es mejor que... Todos los villanos de Marvel. Tiene ahí un diálogo profundo. Uno. Y con ese ya... Te ha comprado. Bueno, que te compras... La primera vez que aparece ahí... Pintado así... Y que mira así a César... Y hace... No he matado a... No he matado a este mono. Tengo que matarlo. Y... Y ahí te ha comprado. Ahí Woody Harrelson te ha comprado. Bueno, Woody Harrelson... Ha hecho algo mal alguna vez. Woody Harrelson es esa gente que mola. Se ha convertido en un secundario de lujo. Pero mola. A ver qué tal en Han Solo. Bueno, es Star Wars. Nunca ha pintado bien. Star Wars es una mía. Y me he quedado a gusto. Me he quedado tranquilo. Bueno, y... A ver, la pista es que está de p*** madre. Es que está de p*** madre. O sea... Andy Serki deberían darle un p*** Oscar. Deberían darle... No un Oscar. Deberían darle 5 Oscars. Ja, ja. Me he quedado tranquilo aquí. Debería darle uno... Menos por King Kong. Uno por todo lo que ha hecho. Incluso... La era de Ultron. Ahí no. Ahí me vine a río. ¿No? Pero deberían darle un par de Oscars. Cuando dirán que... Porque... Andy Serki es... Es Tron. O sea, es el mismo ejemplo de Tron. Tron... Hace trampa. No podemos llevarla a los Oscars. Mira, Oscar a efectos digitales. ¡Uh! Pues yo creo que Andy Serki es el nuevo Tron. Él es un... Es Tron. Y ese es el resumen de todo. Bueno, pues está de p*** madre. Porque... A César todavía le persiguen los ecos de... 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 De lo que pasó con Coba. Nada más de forma explícita en la peli. Y... César no entendía ese rollo violento. O intentaba comprenderlo. Pero no lo entendía. Porque él no lo sentía. Pero en esta peli... Siente lo que sentía Coba. Siente el verdadero dolor. Y... Y dice... ¡Vamos a la f***ing war! Y... Y... Entonces, ¿qué pasa? Que esta peli empieza muy fuerte. Empieza con un rollo bélico. Hay unos planos desde arriba. Así con los... Los militares ahí entre la selva. Y es todo muy épico. Luego la peli decada un poco. Vamos a ser claros. La peli ya luego se ralentiza. De c***. Y no pasa mucho. Pero pasa de todo. Porque... La peli es lenta. Pero no dejen de pasar cosas. Luego sale Jar Jar Bink. Eh... Si la habéis visto la peli... Creo que sabéis de quién hablo. Sale Jar Jar Bink a j***er un poquito la peli. Él se cree que es el alivio cómico. Pero es un poco c***o. Es un poco que sobra. Que me cansa. Jar Jar, muérete. Y luego de repente se convierte en... Evasión o victoria. O sea, solo faltó el partido de fútbol. Ahí. He hecho un spoiler. La gente que sigue esto, ¿vale? Sabe que... Que alguno spoiler sale. Y que alguno no aviso. ¿Vale? Y se me escapó. Me resbalé y... ¡Uh! Bueno. Eh... La peli está de p*** madre. Es que tiene... Empieza como una peli bélica. Pero de guerra fría, eso sí. O sea, no esperéis. En el tráiler te ponen... Pam, pum, pum. Eso es lo que va a hacer la peli. No es una peli de... De guerra. Eh... Con batallas. Sino que es todo un poco... Táctica. Es una peli muy táctica. De que vamos a... A creer un plan. Y lo vamos a elaborar durante una hora y media de peli. Y al final ya si eso... Nos damos un par de... Y luego se convierte en una peli carcelaria. Y de las buenas. Que interpreten mejor que... Yo he visto gente haciendo... Y no entenderle nada. Y... Que hayas monos que lo hagan mejor. Esto ha sido gratuito además. Muy gratuito. Y bueno, que lo pille quien quiera. ¡Uh! Bueno. Y... Y acaba muy bien la peli. Acaba muy bien. Y acaba de una forma que... Uh... No quiero espular, eh. Pero acaba... Que tú dices... Ya puedo verme ahora mismo. Puedo verme a Charlton Heston aquí, ¿no? Vas a dar a entender una cosa que no ocurre. Yo me refiero a que luego puedes... Ir a tu casa y ponerte la otra peli, digo. Y decir, oye, pues la voy a disfrutar. Y decir, oye, ahora se ve todo más... Se ve peor, ¿no? Se ven más borrosos. Sí. Y los monos... Se han deformado en 3000 años. Sí, la verdad es que si ves las pelis antiguas... Luego te llevas un chasco en cuanto a cómo están hechos los monos y tal. Pero... Pero bueno, el Planeta de los Simis es un película. Luego las demás son... Van así. Todas. A ver cuál es peor. Y ya está. En resumen es eso. Lo malo yo creo que es que se hace un poco pesada en algunos momentos. Por el... Por la cosa que es una guerra fría. No... No es de una peli de batallas. Y... Y porque... Sale Jar Jar Binks. Y hay momentos en los que... Hay un momento que aparece y es gracioso. Pero... Desde el momento que apareció, lo primero que te dije fue... Mira, Jar Jar Binks. Es verdad. Según apareció y... Pero tiene más gracia también que Jar Jar. Bueno, te he visto que hayan hecho un montaje de... De Star Wars intentando quitar a Jar Jar Binks. Y no pueden porque sin él la peli no tiene sentido. ¿Cómo has conseguido hacer de una saga de mierda una peli peor? ¿Eh? Oye, estoy así gratuito hoy, ¿no? Estoy de gratis. Pues mira, la peli está de p*** madre y menuda trilogía. Y ese tío, Matt Rips... A ver, este tío va a dirigir Batman ahora. The Batman. El Batman, ¿no? El Batman. Que... Que a lo mejor es una peli... Ja, ja, ja. Como el peli de los simios ahora, ¿no? Ha bajado un poco la calidad, ¿no? Sí. Quizás se debe a que ha... 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 ha muerto la batería. Sí, somos precavidos. También nos hemos extendido un poco, también es verdad. Y vamos a acabarla así en plan cutre. Entonces, bueno, que la peli está de p*** madre. Y... Y tengo ganas de ver qué es este tío con Batman, ¿vale? Entonces, no sé. Eh... Voy a echar de menos que solo sea trilogía y que no hagan 4 o 5 pelis. Nunca se sabe. Y ahora voy a hablar muy rápido. No tiene nada que ver con que la batería se haya agotado, ¿eh? Esto lo iba a hacer igual. Voy a hablar de... CARS 3. Esto iba a llegar. Esto sabíamos que iba a llegar y esta va a ser mi crítica, ¿vale? Exacto. Han hecho CARS 3. Y ya está. Bueno, aquí en este momento de la grabación ya no teníamos vídeo Así que os dejo este fondo tan chulo mientras escucháis mi deliciosa voz Cars... Cars no debió hacerse nunca La primera tal vez, la segunda jamás y la tercera Después de una segunda parte tan asquerosamente mala No necesitábamos una tercera ¿Dónde ha quedado ese Pixar que decía que no haría secuelas? Que vale, pues nos engañó, hizo Toy Story 2 y lo hizo bien Y luego hicieron la tercera parte y lo hicieron bien, pero... ¿Qué pasó con Monstruos y University? Maldita sea ¡Parat ya! ¡Parat ya! ¡Parat ya! Andy Serkis, suscríbete Kevin Spacey, dale a Like Y ya Cars, pues... Pues Cars ¡Parat ya! ¡Parat ya!